Reducidos en una pequeña habitación arrendada, así viven Hermes y Gladys, un par de hermanos de 40 y 43 años de edad quienes no tienen ninguna ayuda familiar. Ella sufre de una extraña enfermedad que la tiene postrada en una cama desde hace más de 20 años y él, su hermano, es quien lucha por el sustento de ambos en un carrito de creme helado, luchando día tras día por mejorar la calidad de vida de él y de su hermana. Hermes también sufre algunos percances en su salud, razón por la cual no puede salir a diario a vender helados. Cuando Gladys tenía 20 años de edad sufrió una recaída fuerte y fue allí que llegó a parar a una silla de ruedas y postrada en una cama. Pues mi hermana ya más o menos, ya tiene más o menos la edad de ella son 43 años y los médicos le han dicho anteriormente, antes, anteriormente cuando mis papás estaban vivos porque nosotros somos buenos de papá y mamá, porque mi mamá ya, ella murió hace 3 años y medio, mi papá murió hace 35 años y cuando ellos estaban vivos mi mamá luchó mucho con ella, porque ella hasta los 11 años fue a caminar, de los 11 años le empezó esa enfermedad, con dolor de piernas y quedó en los 20 años de edad, quedó en la silla de ruedas y entonces todos los médicos le decían que ella era la enfermedad, ella era la polimeritis, otros le decían que era la gota, otros le decían que era como un romatismo, definitivamente no me supongo que fue, porque mis papás murieron y quedábamos así los dos solos y no me supongo que fue. Dialogamos con Gladys, quien a pesar de su discapacidad física, sus pensamientos y parte intelectual están intactas, dando a conocer sus necesidades. Muy buenas tardes, pues yo en este momento, más que todas las capacidades que yo tengo, pues ya me acostumbré a ella, sino que ahorita estoy sufriendo de diabetes y entonces pues a la voy recuperando y yo más que todo le pido a la gente un lote, una vivienda o algo así. Sin contar con ayuda de nadie, solo buscan que la misericordia de los buenos ciudadanos brinden algún tipo de auxilio para ellos, quienes viven el día a día con sus enfermedades y dolencias. El número de celular mío es el 311, o sea, para quien nos quiera ubicar a nosotros es el 311-47-19-506 y el número de celular de mi hermana, porque ella también tiene, el número de celular de mi hermana es 313-30-53-1-22 y hay otro número, que también nos pueden buscar en otro número, el otro número es 314-40-86-225 y la dirección donde vivimos es calle 3ª D-SUR-9A-03 Barrio La Pradera, donde nos pueden ubicar para cualquiera ayuda que nos quieran ayudar.